Estimados colegas, Venezuela no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de una superpotencia como los Estados Unidos. Es positivo que el presidente norteamericano lo haya reconocido. Debo reafirmar todo nuestro apoyo de manera resuelta y leal a la hermana República Bolivariana de Venezuela, al gobierno legítimo y a la unión cívico-militar que encabeza el presidente Nicolás Maduro, al pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y enfrente intentos de desestabilización y sanciones unilaterales que reclamamos sean levantadas. Que la orden ejecutiva sea derogada, aunque es difícil por la ley, lo que sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución al diálogo y al entendimiento hemisférico. Nosotros conocemos, creo que puede ser de los que estamos aquí reunidos, uno de los pocos que mejor conozcamos el proceso de Venezuela. No es porque estemos metidos allí, ni estemos influyendo allí, ni ellos nos cuenten todas las cosas a nosotros. Lo sabemos porque están pasando por el mismo camino por el que pasamos nosotros y están sufriendo las mismas agresiones que sufrimos nosotros. O una parte de ellas.